En donde para nada se notó la diferencia fue en Catamarca, donde Atlético Policial ayer dio la sorpresa. ¿A quién le ganó? Bueno, le ganó Instituto, el líder de la B Nacional. Ni más ni menos que un equipo del torneo argentino B, el elenco de Ángel Bernuncio que encima empezó perdiendo. La Gloria puso suplentes y uno de ellos, Burcio, marca el 1-0, dándole el triunfo al equipo cordobés. Después la historia se va a dar vuelta a tal punto que recibe cuatro goles. Este falta de gusto sobre Seco, hay penal para el equipo catamarqueño, lo ejecuta Salcedo, ataja el arquero Cervetti. En el rebote Nicolás Salcedo aprovecha y pone el 1-1. ¿Cuántos chistes pueden hacerse sobre este equipo policial, no? Lo concreto es que tuvo autoridad como para revertir la historia. Sutil, de salón. Afirmativo, ¿no? Muy Seco, sí. Y un masculino metió el segundo, mirá. Por Interpartido 2-1. Ahora va a aparecer Cejas. Qué jugada se manda, derrotando a Cervetti. Tremendo. 3-1, era una verdadera fiesta. A tres minutos del final llegará el gol de Cristian Fernández. Instituto totalmente jugado. Recibiendo un cachetazo, una sorpresa, un baldazo de agua helada. Pumba a festejar detrás de los carteles. Policial pasa, se mete en los 16 avos. Instituto, candidatazo. Armó las valijas y se volvió a casa.